Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Algo muy dentro de mí me decía que no eras mío por completo. Algo, algo me alertaba, pero me resistía a creerlo. Eres un hombre que no sabe mentir, Roque. Debes tener mujer allá en Cuba. Tal vez hasta hijos. Estoy segura de que te casaste conmigo como una vía de justificar tu presencia aquí. Tal vez hasta te lo pidieron tus superiores. Pero no puedo odiarte por eso. Esa es la razón por la cual no me mencionaste en tu libro. Hoy entiendo lo que me decías. René González se sienta en la silla que le indica José Basulto, quien también le señala con el índice el trago servido en un pequeño vaso delante de él. Como puedes ver, pedí un trago de whisky para ti también, aún antes de que llegara porque sabía que no me fallarías. Eres puntual como un reloj. Debo admitir que me sorprendió su citación para este restaurante, señor Basulto. ¿Hay algún problema? Esos son los que se sobran por estos días. Pero primero, bebe tu trago. Tenemos cosas muy importantes sobre las que hablar. La mirada que le dirige Basulto a René es como un augurio de que no se avecina nada bueno. Pero el agente simula no darse cuenta del detalle. Con calma toma el vaso, se lo lleva a los labios y mientras bebe despacio el ardiente licor, se percata de la tensión que pone el otro en cada una de sus reacciones. Bien, usted dirá. ¿Viste a Rock en la televisión? Sí. El muy desgraciado nos engañó a todos. A mí no hay quien me quite de la cabeza que él era un espía de Castro. Ellos tratan de hacerlo ver como un deceptor arrepentido, pero yo sé que no lo es. Ese vino a infiltrarse aquí y desgraciadamente escogió la organización que presidió. Me hizo quedar como un tonto delante de todos. No, no tiene que pensar así, señor Basulto. Yo era su amigo y me siento igual de dolido con él. Nosotros sabemos que como él, hay otros aquí. Ya te lo dije una vez, pero también te digo que van a caer. De eso puedes estar seguro. Los ojos de René buscan los de Basulto y por un momento hay como un duelo de mirada entre los dos. La de René es una mirada limpia, firme, decidida. Y Basulto no tiene otro remedio que desviar la suya. Disimula mirando el pequeño vasito con el ron. Lo toma, se lo lleva a la boca y bebe lentamente hasta el final su contenido. Al terminar, deposita el vaso sobre la mesa y se pasa una de sus gigantescas manos por la cara repetidas veces. Otra vez sus ojos inteligentes están como clavados en los de René. Si una cosa tiene buena este país, es que aquí, el que la hace la paga. Ni allá en Cuba, Roque puede sentirse seguro. Los que están aquí como él, con una doble fallada, debieran temblar. Porque esto va a hacer que se refuerce la vigilancia. El FBI debe estar ya trabajando en eso. Señor Basulto, ya en varias ocasiones usted me ha hablado de lo mismo. Y yo noto en sus palabras algo así como una callada amenaza. Pues lo lamento entonces. No es mi intención amenazarte. Solo te advierto para que estés atento. Serás un blanco directo de ellos. ¿También usted es cubano? Sí. Y hasta es posible que también me investigue. De hecho, ya me suspendieron por completo la licencia de piloto. Eso sin contar con la responsabilidad que seguro voy a cargar por la muerte de los cuatro pilotos. Es lógico, sí. Me molestó sobremanera lo que dijo Roque en esa entrevista de prensa. Dijo que Oscar Montoto le había advertido que no volara el día 24. Porque Cuba estaba decidida a derribar cualquier avión que invadiera su espacio aéreo. Estoy seguro que eso es mentira. Además, me acusó públicamente de infiltrar armas y explosivos para la realización de atentados terroristas en la isla. No tuvo en cuenta lo bien que me porté con él y los favores que le hice. Eso es traición. Esta vez de René no responde. Se limita a bajar la cabeza. También traicionó a Ana Margarita. Cuando la periodista le preguntó qué era lo que más extrañaría en los Estados Unidos, él dijo que iba a sentir nostalgia de su Jeep Cherokee. Ni siquiera mencionó a Anita. Ella debe estar muy dolida con él. Pues yo lo entiendo. ¿Qué? Digo que lo entiendo. Si como dice, se estaba aquí como agente secreto, estaba cumpliendo con su trabajo. Sí, señor Basulto, no me mire así. La pasión no puede cegarnos. Ese trabajo es así. Los estúpidos fuimos nosotros que caímos en su red. Sí, 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 tienes razón. En lo adelante hay que ser más cuidadosos con las personas que escogemos. Lo importante es que la embajadora ante la ONU, Madeleine Holbride, habló bien claro y dejó las cosas claritas. Esos aviones fueron tumbados en aguas internacionales. Y ya el presidente Clinton anunció un paquete de medidas contra el gobierno de Castro. ¿Ah, sí? ¿No lo sabía? Sí. Suspendió los vuelos fletados a Cuba. Restringió los viajes de funcionarios cubanos hacia aquí, hacia los Estados Unidos. Amplió el alcance de Radio Martí. Y pidió al Congreso autorización para tomar de los activos cubanos bloqueados en este país las indemnizaciones para la familia de los pilotos muertos. Pero eso no es lo mejor. ¿Ah, hay más? Claro que hay más. Yo estoy seguro que esto va a parar en lo que hace rato esperamos con ansia todos los cubanos que estamos aquí. Una invasión militar a la isla. Actuaron como Anita, Miss Leni Sánchez, René, Misael Montano, Basulto, Paquito Díaz, Musicalización, Jailer Cañizares, Grabaciones, Olguita Hidalgo, Efectos de Estudio, Michel de la Paz, narrándoles Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los Últimos Soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Gracias. 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 Gracias.